Bien, pues valoré a Jimena Campos, una paciente de 19 años que se dedica a ser influencer. Siempre he tenido esa inseguridad desde pequeña, que mi nariz estaba muy grande, que estaba muy fea, entonces, obviamente yo a esa edad pues no sabía nada de eso, no entendía si estaba bien o si estaba mal o por qué me decían eso. Ya se dio la oportunidad de poder cambiarla y siento que eso va a ser muy bueno para mí, para mi autoestima, para mi seguridad, porque ya no me va a molestar más, nunca. ¡Gracias!